Picoasá es una parroquia urbana del Cantón Puerto Viejo. En esta localidad se encontraba una población indígena que existía antes de la conquista de los españoles. Se descubrió en 1531 con la conquista del Imperio Inca, para luego ser integrada a la tenencia de Puerto Viejo, actual Puerto Viejo. Así que toma nota, porque te traigo el dato pepa. Aquí se encuentra el sitio Jaboncillo y Cerro de Ocaso, lugares ceremoniales donde se han encontrado restos arqueológicos de la cultura manteña y valdivia, siendo este uno de los más importantes e históricos del Ecuador. La prefectura de Manaví, cumpliendo con esta parroquia ancestral, ha inaugurado varias obras y está construyendo una en la vía San José y Gerón Adentro Mejía, con una extensión de 3.6 kilómetros de longitud. Tiene un avance de 25% y se construye con recursos propios por más de 1.1 millones de dólares. Al finalizar esta importante obra, tendrá 14 ductos cajones y quedará a nivel de carpeta asfáltica de 2 pulgadas, con señalización vertical y horizontal. Ahora sí, ya tenderás, ya tienes el dato pepa.